hola bienvenido cómo estás te saluda tu amigo víctor villalva te doy la bienvenida a mi canal como siempre si aún no estás suscrito a mi canal de invierte sin miedo te invito a que lo hagas y también que le des a la campanita de notificaciones en donde bueno bueno para que te enteres de todos nuestros vídeos que estaremos subiendo información muy importante en estos días que te servirá de gran ayuda y bueno pues en este vídeo te voy a compartir una estrategia que yo estaré utilizando en estos días ya que bueno pues yo sé que hasta has estado escuchando no que bueno pues para empezar pues nos aproxima no una gran crisis económica financiera y que muchos pues ya la están ya la están sintiendo ya la están presenciando y bueno pues es solamente el inicio no a lo que se viene o a lo que se nos vendrá en los siguientes días y bueno pues te voy a compartir una estrategia que yo estaré utilizando para ahorrar pero no lo vamos a hacer en en este en la moneda fiat no en pesos en cualquier moneda que tú utilices en tu país sino que esta estrategia te la voy a compartir o bueno que es más que nada es la que yo estaré utilizando para es como una estrategia de inversión que yo voy a realizar de mi parte bueno pues como te digo se aproxima una gran crisis y bueno pues los expertos personas con experiencia en los negocios en lo en lo financiero pues nos han demostrado y nos han compartido de qué el mejor respaldo que nosotros podemos tener son las criptomonedas así es como lo es el bitcoin así como lo es el oro como lo es la plata como los son todas las criptomonedas no las criptomonedas más importantes que existen hoy en día en el mercado así es de que si tú aún no conoces nada sobre las criptomonedas sobre el bitcoin es muy importante que vayas aprendiendo ya que bueno pues todas las monedas en general de cualquier país llegarán a devaluarse en cualquier momento y bueno estarán cambiando estarán se estarán moviendo a las criptomonedas ya sea bitcoin o a cualquier criptomonedas y es de que te invito hasta que aprendas y profundices todo el tema de criptomonedas y bueno pues comienzas a investigar empieza a trabajar con bitcoin y otras criptomonedas confiables así es de que como te dije en estos días pues estaré yo sé que pues el mercado no pues ha estado muy volátil la bolsa de valores pues ha estado subiendo ha estado bajando y toda la cosa pero pues también el bitcoin o también el bitcoin una cuando recién se empezó a escuchar el el virus por este lado de américa cuando se estuvo escuchando en españa en italia en todos esos lados en eeuu pues la bolsa de valores pues le dio un bajón que no que nunca antes se había visto no hubo un día que la bolsa de valores pues no no trabajó no cotizó y bueno pues hubo mucha pérdida no muchos negocios muchos empresarios muchos eh bueno hasta el momento pues eh siguen cerrando no muchos negocios siguen cerrando pero eh no todos no no todos porque siempre hay personas que buenos saben de economía saben de dinero y bueno pues cuando muchas personas están vendiendo sus acciones sus negocios sus propiedades hay muchos que aprovechan las crisis para comprar para hacerse de más dinero no los ricos los ricos se hacen más ricos en tiempos de recesión porque pues las personas que tenían una deuda que tienen negocio y no no estudian cómo funciona la economía pues eh las personas con este conocimiento pues aprovechan estas situaciones para comprar eh acciones negocios cualquier inmueble a un precio menor a un precio más bajo así también hay personas que están en el negocio de las criptomonedas también aprovechan estos tiempos para capitalizarse y bueno para eh comprar un precio bajo y venderlo un precio más alto así es de que las expectativas para el bitcoin para este nuevo para este año del 2020 son unas expectativas muy buenas así es de que te recomiendo que bueno si no tienes un gran capital que empieces en modo como de ahorro y también que lo hagas en modo de bloques no que por ejemplo si supongamos que ahorita acá tenemos el precio del bitcoin que equivale a seis mil ochocientos sesenta el doce de abril si tú quieres comprar en bloques pues lo puedes hacer cuando el bitcoin llegue a los seis a los siete mil hagas una nueva compra si es que llega a bajar el bitcoin que los expertos también dicen que dará otro bajón antes del halving puedes comprar a los seis mil quinientos después a los seis mil y así que vayas comprando en bloques porque la idea tuya no será ganar sino sino de tener un ahorro un respaldo que en el futuro lo vas a necesitar no ya cuando la moneda tu moneda local pues se de se desvalorice pues tengas un un respaldo tengas un ahorro con el que contarnos ya que sabemos que pues las cripto monedas van a ser las o son la moneda ya del futuro así es de que yo estaré haciendo esto bueno pues el bitcoin ya tiene tiempo que lo vengo manejando pero bueno voy a hacer una una estrategia de 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 ir comprando voy a escoger dos dos o tres cripto monedas que a mí me gusten que a mí me gustan y bueno pues voy a estar comprando más o menos 50 50 dólares de cada de una moneda que me gusta y que yo siempre he visto que siempre está subiendo de precio y que se ha mantenido no este casi siempre creciendo voy a comprar por ejemplo solamente hay dos cripto monedas que me gustan más que siempre sean que se han mantenido al margen que es el que es el tesos y chain link así es de que en cada fin de semana pues estaré comprando tesos tesos y estaré comprando chain link que en este momento tesos cuesta 1 99 y chenly chenly cuesta 3 41 lo voy a hacer como modo de ahorro como modo de inversión a largo plazo no a no sin importar de que la moneda baje o suba siempre lo voy a estar haciéndonos pues estaré acumulando cripto monedas y bueno pues bitcoin pues bitcoin siempre siempre lo estoy trabajando así es de que vamos a invertir en estas cripto monedas y después vamos a ver si invertimos en otras también también la estaremos comprando pero por el momento pues solamente vamos a comprar lo que son tesos vamos a comprar 50 dólares de tesos y 50 dólares y es muy fácil no en en coinves te permite hacerlo muy fácil acá tú no tú estás están no ésta no son inversiones en una empresa en una plataforma estas son estas son casas de cambio como como son casas de cambio confiables como lo son western union como lo son otras 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 casas de cambio donde tú envías dinero dinero en donde tú envías dinero este a tu país funcionan todas similares así es de que bueno este como te dije vamos a estar haciendo estrategias si tú quieres utilizar la misma estrategia lo que lo puedes hacer en forma de bloques si es que no lo no quieres hacerlo semanalmente yo lo estaré haciendo semanalmente porque bueno pues yo tengo metas no tengo una idea de lo que estos negocios pueden dar a largo plazo y bueno pues es cuestión de aprovechar no poco a poco si tú te adiestras a obtener conocimiento de lo que son las cripto monedas o de lo que serán en un futuro más lejano puedes estar dando cuenta de que bueno pues las cripto monedas son una excelente inversión y bueno pues si necesitas ayuda con lo que con lo que es crear tu cuenta con lo que en coinbase o si quieres aprender más acerca de lo que son las cripto monedas pues puedes contactarme no si estás viendo este vídeo en youtube si estás viendo este vídeo en mi canal de invierte sin miedo pues o debajo de este vídeo te dejaré las formas en cómo me puedes contactar directamente también te dejaré el enlace para que abras una cuenta y te registres en coinbase si es que vives en eeuu ya que coinbase no funciona en eeuu perdón en otros países fuera de eeuu sino que es una empresa legal para eeuu solamente pero también la puedes usar como billetera pero no para comprar y vender bitcoin o cualquier otra cripto moneda así es de que bueno pues tenemos 374 en dólares en bitcoin y aquí tenemos 52 dólares casi 53 dólares en chain link chain link tenemos 51 89 en tesos así es de que después iremos incrementando nuestra cartera de cripto monedas así como vayamos viendo que él se vaya comportando el mercado pero vamos a empezar a invirtiendo en esas dos en estas dos así es de que bueno pues como te venía diciendo entonces si estás viendo este vídeo en youtube en mis redes sociales debajo de este vídeo en la parte de la descripción te dejaré las formas en cómo me puedes contactar directamente también te dejaré la dirección el enlace para que te registres y abras una cuenta en coinbase y también mi canal de telegram en donde te estaré compartiendo más información acerca de cripto monedas empresas de inversiones en bitcoin en cripto monedas y información más importante para estos días de crisis así es de que me estoy despidiendo de ti nos estamos viendo en un próximo vídeo hasta la próxima saludos y muchas bendiciones hasta luego hasta luego